Tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional con victorias importantes y en carácter de visitante. En realidad son goleadas como la que sucedió en el José María Minela donde Aldo Sivi cayó ante un arrollador equipo de Mariano Soso. San Lorenzo de Almagro que terminó goleando 4 a 1 Aldo Sivi, Gattoni, Nacho Piatti, era 2 a 0 para el ciclón. El tercero, otra vez el pibe que se anota, los errores de Aldo Sivi fueron garrafales desde lejos y el rebote en el travesaño Mariano Peralta Bauer que ya había marcado en la fecha pasada ante estudiantes de la plata en carácter de local. El 4 a 0, otra vez desde las canteras Alexander Díaz para San Lorenzo de Almagro el descuento, allí un error. Iñiguez, el descuento para Aldo Sivi, gran goleada de San Lorenzo. Y si hablamos de goleadas nos vamos a lo que sucedió en el sur de la provincia de Buenos Aires también, pero en Lanús, donde el equipo Granate sorprendió esta derrota en carácter de local, no por el rival que tiene, sí porque Lanús se hace fuerte en esa condición, sin embargo encontró a uno de los candidatos a los que le costó hacer pie en las primeras fechas del campeonato, hablamos de Nubel Solbos de Rosario. Fabricio Fontanini, Seba Palacios, Gentiletti, era 3 a 0 para Nubel Solbos de Rosario, hasta que va a aparecer la carta goleadora, sí, el mismo de siempre. No hace falta darle ni siquiera sinónimos o alguna pista porque José San siempre dice presente en el gol, marcó los dos para Lanús, terminó siendo este de Maxi Rodríguez, el cuarto, dos de San, 4 a 2, victoria de Nubels. En carácter de visitante.